¡Ajá! ¿Estás creyendo que le pasó un rescato? ¡Ah, sigue creyendo! Morenita yo quisiera saber por qué ya no me quiere sonreír Si te dando todito mi querer, no comprendo por qué has cambiado así La gente me decía tener cuidado, porque en ella no se puede confiar Y después de tenerme enamorado, ahora se la quiere tirada a usar No me creas, no me creas, no me creas sin diferente Pa' que veas, pa' que veas, ya me lo desea la gente No me creas, no me creas, no me creas sin diferente Pa' que veas, pa' que veas, ya me lo desea la gente Y me cuenta la gente que te vio, que en tu cara se vea infelicidad No te acuerdas que te decía yo, que como este pollo no encontrarás No me creas, no me creas, no me creas sin diferente Pa' que veas, pa' que veas, ya me lo desea la gente El diferente es Carlito Rodríguez ¡Hey! 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 Déjame decirte de mi rocaña, Ramirín Tú tienes una forma de mentir Cada vez que yo te quiero besar Pero sé que te vas a arrepentir Cuando con otra me vayas a casar Ya me dijo tu amiga que te va Para tierra lejana a conocer Pero sé que tú ya no encontrarás Quien te verse como yo solo sé No te creas, no te creas No te creas sin que te estés No te creas, no te creas Que me lo desea la gente No te creas, no te creas No te creas sin que te estés Pa' que veas, pa' que veas Ya me lo desea la gente En el 20 de enero se te vio Con tus niñas paseando por todos Y todita la gente me contó Que por Dios que dudaba que eras tú No te creas, no te creas No te creas sin que te estés Pa' que veas, pa' que veas Ya me lo desea la gente No te creas, no te creas No te creas sin que te estés Pa' que veas, pa' que veas Ya me lo decía la gente Gracias por ver el video